Quiero recordar que, en primer lugar, con un decreto de no disponibilidad, en segundo lugar, con los presupuestos generales del Estado y, en tercer lugar, con un recorte vía fax, el señor Rajoy lleva recortados en educación casi 5.000 millones de euros en este país. Casi 5.000 millones de euros en educación en un solo año. Quiero recordarles que el señor Rajoy pidió el voto a los españoles, dijo, para meter la tijera a todo menos a la sanidad y a la educación. Pues bien, 5.000 millones de euros casi solo en educación en el último año. Esto es lo que dijo el señor Rajoy. Para eso pidió el voto, para meter la tijera a todo menos a la sanidad y a la educación. E, insisto, solo en educación van casi 5.000 millones de euros. Lo que refleja, según los planes del Gobierno, algo muy preocupante. Porque, miren, es verdad que los presupuestos no solamente estatales, sino autonómicos, se reducen. Es verdad, hay caída de ingresos también. Pero el porcentaje que dedica el Gobierno de España a la educación en el año 2010 era el 4,9% del PIB de nuestro país. El 4,9%. Según las previsiones del propio Gobierno, del propio Gobierno, no son datos del PSOE ni de los sindicatos, son los datos del Gobierno, en 2015 España invertirá el 3,9% del PIB, es decir, una caída de más del 20% de inversión en educación. Es más, con ese 3,9% del PIB que pretende o que aspira a invertir el Gobierno de España en el año 2015, volveremos a la cifra de 1987. Nunca, desde 1987, el Gobierno de España, España, invirtieron menos en educación que con el Gobierno del señor Rajoy. O lo que es lo mismo, un salto atrás de 25 años, de un cuarto de siglo, por parte del señor Rajoy en la inversión en educación. Y así se mueve en educación.